Miércoles 25 de noviembre, Carnaval Club te presenta Fiesta Catracha, los Roland de la Ceiba. No te pierdas la mejor fiesta al ritmo de punta, desde Ceibita la Bella, Honduras, los Roland de la Ceiba. Miércoles 25 de noviembre, Roland de la Ceiba, te esperamos en Carnaval Club, en 2711 Story Lenta, Las Texas. 75-220, más información al 214-235-2545, entrada general 20 dólares. Además, parqueo gratis toda la noche, miércoles 25 de noviembre, los reyes del ritmo punta, los Roland de la Ceiba.